Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Cepa Álvarez. Gracias, señor presidente. Después de conocerse la resolución de la Orden del 20 de diciembre de 2019, ¿qué valoración hace la Junta de Castellón en cuanto al número de empresas beneficiarias y los importes percibidos? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el señor Carnero García. Muchas gracias, presidente. Permítame, tanto el presidente como el señor Cepa, antes de contestar a su pregunta, un agradecimiento por las muestras de cariño y solidaridad tanto del presidente de la mesa, los distintos portavoces de los grupos, por supuesto, todos y cada uno de ustedes, los procuradores y el personal de esta Cámara. Solidaridad y cariño que quiero pensar, y es así, que es una solidaridad y un cariño con todas las víctimas del COVID, sus familias y el personal sanitario. Bueno, contestándole ya al señor Cepa, decirle que son 60 los proyectos que se han resuelto en la presente convocatoria, son 35 millones de euros los que se han procedido a resolver, supone una inversión de 124 millones en nuestro medio rural, supone el mantenimiento de 6.500 empleos y la creación de 373 empleos. Por tanto, estamos hablando de una valoración muy positiva. El empresariado de Castilla y León y los trabajadores que trabajan en dichas empresas creen en la industria agroalimentaria y creen, por supuesto, también, lógicamente, en el desarrollo de esta comunidad, como cree el Gobierno de la Junta de Castilla y León y como espero que crea también la oposición. Muchas gracias, señor Cepa. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Cepa Álvarez. Gracias, señor presidente. Sabes, señor Carnero, que me alegro profundamente de poder ya debatir otra vez con usted en estas Cortes, pero sí tenemos que hablar claro. Algunos que ya llevamos algunos años en estas Cortes no nos dejan de sorprender con qué facilidad los miembros del Gobierno hablan de millones de euros sin mutarse, haciendo continuamente anuncios de inversiones y ayudas supermillonarias, pero cuando pasa el tiempo de la propaganda y se analizan los datos, la realidad queda mucho por desear. Estas promesas casi siempre, y estas promesas sí, casi siempre con dinero ajeno. El viernes pasado el presidente de la Junta de Castilla y León en Salamanca, aparte de demostrar una vez más su deslealtad al Gobierno de España, e incluso al Acuerdo de Comunidad sobre la PAC, volvió a hablar de una inversión de 300 millones del sector agrario de agricultura joven, pero olvidaba decir que el 90% de este importe es lo que falta para ejecutar el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, que finaliza casualmente en el 2023. Lo único que podemos decir de los 50 millones de la Estrategia de la Mujer Rural. Hoy me voy a centrar en las ayudas de la industria agroalimentaria en Castilla y León, sector clave para nuestra economía, tema que también omitió el señor Mañueco el viernes pasado en Salamanca, pero como lo anterior, una cosa es lo que se dice, se pregona y otra es la realidad. Permítame que les haga unos datos. Se convoca, la convocatoria es de diciembre del 19, en la cual se presupuestan 35 millones para dos modalidades de ayuda. Llega el mes de abril del año 20 con la pandemia y tanto usted como el señor presidente anuncian 65 millones de euros para esta convocatoria. Pues bien, hemos tenido que esperar año y medio para saber lo que era la realidad y lo que era propaganda. Y los datos están ahí. Para la modalidad de inversiones de menos de dos millones, 47 resoluciones positivas. Y no hacía falta incrementar el presupuesto que usted nos dijo. Para las inversiones de más de dos millones, 14 resoluciones. Año y medio para saber que todo lo que se prometió por causa de la pandemia era propaganda. No hizo falta aportar nada adicional. Es más, no se cubría el crédito inicial. Es más, incluso la resolución de las ayudas de más de dos millones de euros ya la anuncian que va a ser para la anualidad 2024. O sea, que sigue usted sumando. Es difícil entender, por tanto, que en resolver convocatoria, repito, año y medio, para resolver 61 resoluciones, 14 para inversiones importantes y el resto queda. Mera propaganda. Y, claro, que se pueden hacer estas promesas y no quedar mal. Porque la medida de M4 del programa de desarrollo rural solo está ejecutada el 44%. Por tanto, podemos prometer todo lo que nos venga en gana. Y con este grado de ejecución, el presidente puede prometer 300 millones para agricultura joven, 50 para la mujer rural, emprendedoras o 65 para la industria agroalimentaria, que fue su compromiso. Pues sale todo del mismo sitio, sin alterarse, sin poner dinero a autonómico, sin poner dinero a mayores. Pero la realidad es que no aporta nada, nada nuevo. En el 2023, el programa de desarrollo rural debe estar ejecutado al 100%. La convocatoria del 2021 ya está publicada y el plazo finaliza este 30 de septiembre. Esperemos que sean más rápidos en su resolución. Hay medidas del programa de desarrollo rural con un grado de ejecución bastante bajo, fundamentalmente aquellas que sustentan inversiones y, por lo tanto, no queda tanto tiempo para finalizar. Y acabo ya, señor presidente. El programa de desarrollo rural, que debería ser un instrumento básico para el desarrollo del sector primario de Castilla y León, se ha convertido, como tantas otras cosas, en el cajón de sastre que vale para todo. Para los tres consejeros hayan jugado a la política de propaganda y no a solucionar los problemas del sector. Muchas gracias. Aplausos Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el señor Carnero García. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor Cepa, en relación a la inauguración de Salamac y a las palabras del presidente, ninguna deslealtad, ninguna demagogia, porque lo único que ha hecho el presidente es defender la posición común que, entre otros, firmaron ustedes y que es la defensa del agricultor y el ganadero profesional. En relación a la pregunta que trae hoy usted a este pleno, significarle que nosotros no estamos en el humo, nosotros estamos en el trabajo a través del boletín oficial de Castilla y León. Y nosotros, como bien dice usted, la orden inicial es de 35 millones, a la que se suman otros 35, otros 30 millones, fruto precisamente del decreto ley 220 de medidas urgentes y extraordinarias derivado del COVID, en defensa de las personas y de las empresas de esta comunidad. Por tanto, la convocatoria tenía 65 millones, 35, como acabo de referirme, son los que se han resuelto. ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? En este tiempo han pasado, a mi juicio, dos cosas. Una, que estoy convencido que usted y yo lo compartiremos. En primer lugar, la prudencia por parte de los empresarios a la hora de ver cómo evolucionaba el consumo y a la hora de iniciar o no nuevas inversiones. Y en segundo lugar, lo que yo llamo papel mojado, que aún seguro usted no va a compartir, pero yo creo profundamente en ello. Y el papel mojado deriva del famoso maná que nos ha anunciado el presidente Sánchez de los fondos de recuperación y resiliencia que no los acabamos de ver en el boletín. Estamos hablando de puro humo. Fíjese que se anunció los PERTES allí en el 30 de julio del año 2020, más de un año, y todavía no hemos visto la convocatoria en el boletín oficial del Estado, ni tampoco hemos visto cuáles son los límites de la financiación que van a poder optar dichos proyectos. Aquí, como decía el señor Carriedo, trabajamos con transparencia y participación. Transparencia y participación que no vemos en el boletín oficial del Estado respecto a esta cuestión. Y eso está creando una falsa expectativa en nuestro empresariado. Y por eso nuestro empresariado no acude como debería de acudir, porque está esperando algo que no acaba de llegar y que es ese maná al que me acabo de referir. Pero, mire, aquí estamos trabajando poniendo dinero por delante. Aquí estamos trabajando con convocatorias públicas. Y aquí estamos trabajando con convocatorias que establecen las condiciones de la misma. Y, como usted decía, tenemos abierta aún hasta el 30 de septiembre para equipamiento y maquinaria, con 27 millones de euros que ponemos a disposición de la industria agroalimentaria de esta comunidad y a la que yo invito a todos los empresarios a que inviertan en ella. Y espero que usted también. Y, por cierto, mire, algo muy importante. De esos 60 proyectos, 50 están incardinados en poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Están incardinados en nuestro mundo rural. Una apuesta clara tanto de esos empresarios, de esos trabajadores y de este gobierno por el mundo rural. Muchísimas gracias. Gracias.